Eres el aire que respiro Eres la fuente de mi amor Eres mi aliento y mi suspiro Vos sos testigo de mi amor Eres la fuerza que alimenta Mi vida y mi corazón Supe que eras especial Desde que yo te vi llegar Yo te voy a amar, te voy a cuidar Ser tu caballero y tu ángel guardián Yo te voy a amar, te voy a cuidar No importa lo que digan llegar al final Eres el aire que respiro Eres la fuente de mi amor Eres mi aliento y mi suspiro Vos sos testigo de mi amor Eres la fuerza que alimenta Mi vida y mi corazón Supe que eras especial Desde que yo te voy a cuidar Yo te quiero amar, te voy a cuidar Ser tu caballero y tu ángel guardián Yo te voy a amar, te voy a cuidar No importa lo que digan llegar al final Yo te voy a amar, te voy a cuidar Ser tu caballero y tu ángel guardián Yo te voy a amar Oh 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 Yo te voy a amar Yo te voy a amar Te voy a cuidar Ser tu caballero y tu ángel guardar Yo te voy a amar Te voy a cuidar No importa lo que digan Llegar al final Yo te voy a cuidar Se tocaba el suelo Llegar al final Llegar al final Yo te voy a amar Te quiero cuidar No importa lo que digan Llegar al final No importa lo que digan 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.